¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. El combate complementario, categoría mediano y a cuatro asaltos se enfrentan. También es la noche de su debut profesional, oriundo de Salta Capital, Tomás Mamaní. Primer round. Comenzó. Un buen cross. Un buen cross. Un buen apec hat. Un buen boleado. Bien. Buen combate. Centro del ring para Peralta. Ajá. Toca abajo. Uno, dos, tres. Muy bueno. Todavía no ha encontrado Mamaní la distancia. Muy bueno. Para conectar a un Peralta que se quedó en el centro del ring desde que empezó el combate. Busca entrar en dos tiempos. Tomás. Parejo. Ahí llega con profundidad a la mano derecha. Parejo. Extiende la mano izquierda a Peralta. Juega con el jab. Qué buena mano. Cross de derecha. Sin arriesgar. Cross de izquierda. Tanto ver cómo van a cortar la distancia. Excelente. Genial. Llega bien con la izquierda Mamaní. Domina el combate. Hasta el momento Peralta no ha lanzado la mano derecha. Claro. Muy bien. Utiliza el golpe de apertura. Obediente. Excelente. Correntino. Tac, tac. Fondo con la derecha. Ajá. Quiere dejar una linda presencia. Buena guardia. En el Luna Park. Y vaya a estadio para debutar. Marcaba bien con la derecha. Después con la izquierda. Buen round. Menos de un minuto. Excelente uppercut. De un round de estudio totalmente, ¿no? Gancho de izquierda. Ha pasado poco. Ahí vamos, Mamaní. Gancho de derecha. Pasa de la raya. Y a Peralta le piden que contragolpee. Lo domina. Cuando el salteño da el paso hacia adelante, ¿no? La domina. Se busca avanzar. De 0 a 100. Eso. Sin dejar dudas. Para el cierre de la vuelta. Está viendo un buen combate. Un buen round. Como haga Peralta. Le hace caso a la esquina. Muy bien. Con el volado de mano derecha. No llegaba. Wow. Excelente. Prepara lápiz y papel Germán Riesco. Campana. Segundo round. Y allá vemos en el rincón rojo al D-19. Y acá la escuchamos a Silvana Carcetti. Segunda vuelta. Bueno. Un buen cross. Un buen boleado. Un buen boleado. Bien. Buen combate. A Peralta le dicen que contragolpee cuando el salteño intenta alguna maniobra ofensiva. Pero es difícil, ¿no? O al menos se le hace difícil. No lucho. Ajá. Suelto a los dos. Levanten las cabezas, ¿eh? Muy bueno. Agazapado, mamani. Muy bueno. Quiere buscar su momento, su hueco. Suelto. Suelto. Ya la distancia es más corta, pero no llegan los golpes precisos. Parejo. Vamos a ver. No es como un minuto, ¿eh? Buscando claridad. Parejo. Qué buena mano. Distancia larga. Como esa derecha. Ahí se luce la cobrita. Cross de derecha. Cross de izquierda. Excelente. Uno, dos, tres. Genial. No agarré, no agarré. El mejor desborde hasta el momento de la vuelta. Domina el combate. Y más claro. No es como un minuto. Vuelca la mano derecha, Peralta. Claro. Debutando en el Luna Park. Muy bien. La última de esta temporada. Excelente. Última velada. En corriente, sin buchar. Toma la iniciativa Peralta, pero bien la derecha por adentro de mamani. Allí se anima a Peralta. Buena guardia. El ascendente de mano derecha. Otra vez. Buen round. Excelente upper card. Deja una estela. De su técnica, de su técnica, Peralta. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. No agarre, Peralta. No agarre, mamani. Suéltelo. Es un poquito más claro, ¿no? Lo domina. Una pelea que todavía no. La domina. No, no. Parece, me parece que tampoco. Eso. Está viendo un buen combate. La mano derecha la ha utilizado bien en tres oportunidades. Un buen round. Con upper y gancho, mamani. Movimientos similares a Javier. Muy bien. Wow. Excelente. Se va la segunda vuelta. Pasás, pero este round. Cuarto round. Comenzó. Estapa final. La segunda parte. Bueno. Un buen cross. Un buen aperto. Un buen boleado. Bien. Buen combate. Llegaba bien con el cruzado de mano izquierda. Limpio y claro. Ajá. Y cómo le cuesta a Peralta iluminar alguna maniobra concreta en la corta distancia, ¿no? Cuando Mamani da el paso hacia adelante para atacarlo. Se nota la juventud. Muy bueno. La velocidad de reacción. Ascendente otra vez. Llega fácil por esa vía. Sí, ahora con la izquierda. Mamani. Parejo. No lo agarro. Vuelta, Mamani. La derecha de Peralta. Parejo. Los golpes boleados que no llegan a destino. Firme. Otra vez la conexión. Qué buena mano. Mejor la derecha. Suma la izquierda. Más arriba. Tiempo. Toque abajo. Cross derecha. ¿Está bien? Cross de izquierda. Ya, por favor. Tiempo de recuperación. ¿Está bien? Excelente. Para Tomás. Genial. Disculpas pertinentes. Como caballero. Y Mamani lo controla la vuelta, ¿eh? Ya lo ataca y lo castiga con las dos manos. La vuelta, el tiempo. Los golpes. Claro. Entra y sale. Muy bien. También a Peralta no le queda otra que ir a buscar el combate, ¿no? No tiene plan B. Excelente. Valiente la decisión de debutar a los 36 años. Agarren. Vuelto. Cuidado el codo. Peralta. Nuestro compañero Luciano... Buena guardia. Sí. El rayo rosa. Ahí está. Mire el debutante de 36. Metió a la izquierda. Buen round. Quiere que hablen de él. Excelente. Ascendente de mano derecha. Los mejores segundos de pelea de Peralta. Gancho de izquierda. Porque pensó que venía a la derecha de Mamani, ¿eh? Gancho de derecha. La guardia. Levanta la cabeza. Suelto. 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 Anuncia demasiado. Los envíos. La domina. Estás cansado, Peralta. Eso. Le pone el corazón a la pelea. Vuelca a la derecha. Mamani. Está viendo un buen combate. Un buen round. Ahí ganan el roce. Donde tiene una chance favorable. Muy bien. Buena combinación de Mamani abajo y arriba en la corta. Excelente. Buena. No agarre. No agarre. Suelto. Se ha lucido más Mamani en la presión de Peralta. No lo bajo, Peralta. Se va a la tercera vuelta. Últimos tres minutos. Tercer round. Salud. Salud. Comenzó. Último giro. Uno, dos, tres. Bueno. Un buen cross. Quieres seguir activo. Un buen aperto. Mete a la derecha, Peralta. Un buen boleado. Regula, domina. Bien. Buen combate. Ambos. Esperaba con ese gancho de mano derecha. Llegó bien por adentro Peralta. No luches. Suelto. Ajá. Levanta la cabeza. Bastante desorganizado el combate en el cierre. Otra vez la mano izquierda de Peralta. Muy bueno. Quiere meter la sorpresa de la noche de menor a mayor al meme. Muy bueno. No. 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 Parejo. Parejo. Y ahí va como un toro. Y en este primer minuto. Qué buena mano. Otra vez la derecha. A ver si sabe sufrir el pibe. Cross derecha. Se paralizó ante el primer castigo. No, Manny. Excelente. Llegó bien ahí en la recepción. Genial. Llegan los dos. Bomba de mano izquierda de Mamani. Domina el combate. La colgaba por afuera. Casi la punta de la pera. Claro. Y Peralta reitera los golpes abiertos. Muy bien. Pero ha metido varios. Buen round de Peralta hasta ahora. Excelente. Es una ventana para ambos. A un lado la guardia. Afuera los libros de la defensa. Ajá. Buena guardia. Impresionante que lo que vimos en los dos primeros asaltos. Porque fue Peralta para adelante. Castigó y Mamani casi no trabaja. Va Peralta. Por adentro con la derecha. Excelente. En la esquina blanca. Otra vez la bomba. Regalado el pibe. Gancho de izquierda. Buena izquierda al mentón de Peralta. Gancho de derecha. Todo el corazón para el correntino. Izquierda y derecha. Atención que está entrando con peligrosidad Peralta. Todavía falta un minuto. Eso. No cesan las indicaciones. Al cuerpo le piden. Está viendo un buen combate. Un buen round. Los envíos de Mamani. Que ha tenido varios claros en defensa. Atención. Hay otra vez. Está exhausto. Muy bien. Quedó físico en su andar. La experiencia. Excelente. Aunque debutando. Suelto, suelto. Suelto, suelto los dos. Traba, traba el salteño. La madurez mental. La está demostrando en este debut. Dejando todo. Darío Orlando Peralta. Se va la pelea. Se va el último asalto. Cruza a la izquierda una vez más. Este round es sí o sí de Peralta. Sin duda. Ahí está. Campana boxearon los dos. Buen combate en el inicio de Gloria y Honor 7. Y si se despertaba un round antes, Peralta. Tomás Javier Mamani y Darío Orlando Peralta. Después de cuatro asaltos, llegamos a la decisión a través de las tarjetas. Tarjeta del señor Fabián Dayelo. 38-38. Tarjeta del señor Marcos Barbero. 39-37 en favor de Mamani. Tarjeta del señor Lionel Grieco. Tarjeta del señor Lionel Grieco. 38-38. Fallo de la pelea. Empate. Empataron Mamani y Peralta en la primera de la noche. Cerró bien Peralta. No sé si le alcanzó para un empate, pero ahí en una pelea tan corta, pudo haber estado el tercer asalto, sobre todo para uno o para el otro. Sí, sin dudas. Bueno, empate en los debuts, porque eran ambos por primera vez. En fin, la acción continúa. ¡Gracias! ¡Gracias!